¿Qué es el foro agrario? ¿Qué es el foro agrario? No es para tratar de tener una ley de agricultura familiar, porque hay programas para pymes, para cooperativas, pero no para la temática de la agricultura familiar, del pequeño productor, para que nos quedemos a vivir a donde nacimos, donde tenemos nuestros afectos. La problemática del pequeño productor es que los hijos crecen y se van y no todos estudian. Muchos terminan en una villa de emergencia con todo lo que eso significa, drogas, inseguridad. Bueno, todos esos temas los vamos a tratar el 19 de octubre. Acá en este club, más de 400, repito, productores. Y vamos a realizar un documento para mostrárselo a la sociedad, a las autoridades y ver si en esta nueva etapa, de este nuevo gobierno que comienza, nos escuchan y podemos tener lo que es un derecho, una ley que nos contenga. ¿Hubo un cambio entre lo que fue el gobierno anterior y este gobierno macrista en cuanto a la situación de los pequeños agricultores? Totalmente, totalmente, como del día a la noche. Si en el gobierno anterior uno puede decir que hubo cosas buenas o malas, pero había una asistencia y éramos visibles, éramos sujetos de derechos. Hoy no, hoy no existimos. Para este gobierno de Macri no existimos. Como no existen otros sectores, nosotros somos uno de los más perjudicados. ¿Y la ley? Cada provincia en particular tiene cosas. Bueno, eso es a lo que nosotros apuntamos. Es larga, es muy amplia la ley. Lo que queremos es que se formalice, que se reglamente y que haya fondos. Porque después de estos cuatro años de gobierno no estamos lo mismo que hace cuatro años atrás. Estamos mucho más débiles y con más necesidades que antes.